Y también inicia la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, continuando con este tema en el sector Las Mayas, en la parroquia Coche, con cinco vértices y ocho objetivos fundamentales para su funcionamiento a través del impulso de la economía productiva y comunal. En cada barrio tenemos que tener esta imagen grandota y en cada uno de los vértices ir anotando las tareas y los logros. A organizar el pueblo tantos consejos comunales, con tantas familias, con la descripción de la cosa. Planificación territorial, lo que vamos a hacer son las torrenteras, vamos a arreglar las escaleras, vamos a ponernos el tema de... ¿Cómo se llama? De cambio, sustitución de techo, lo que sea. Y lo anotamos aquí y lo vamos chequeando a la vista de todos. Logística y recursos, bueno, ¿qué materiales hacen falta? ¿Cuánta plata hace falta? ¿Cuándo llegó la plata? ¿Cómo la estamos administrando? En la jornada se acordaron diversos puntos trascendentales para el reimpulso de este programa social, que tiene como principal objetivo en esta nueva etapa recaudar todas las propuestas de la comunidad para generar soluciones en cualquier ámbito social que el sector lo requiera. Vean tres cosas en particular. Una, el tema de servicios de telecomunicaciones. Voz, datos, Internet, en cualquier lugar de aquí, donde existan, que puedan llevarse casa por casa, se llevarán. Y donde no existan y tengamos que hacer experiencias tipo infocentro, Cevit, en las escuelas, lo hagamos. Tengan en la cabeza de manera clara y precisa, cuando estén construyendo, donde tienen necesidades de comunicaciones, tanto de voz como de datos. Se acordó que el próximo sábado se reunirán nuevamente en una asamblea para precisar diagnósticos y planificar de manera jerarquizada los planteamientos expuestos por la comunidad y así ejecutar soluciones de manera clara y rápida.